Hemos inventado algo sensacional, un nuevo producto para introducir, he tirado el mercado, hemos comprobado la demanda que hay, nuestras ventas son de gran utilidad, cada día que pasa vendemos más, grandes factividades al pagar, se lo compra, se lo pone, aquí nadie lo nota, aquí nadie lo nota, aquí nadie lo nota, aquí nadie lo nota. Quince años trabajando sin parar, sin comer, a casa, años, merendar, el éxito está siendo total, y hay otras productos en el mercado igual, es un supositorio nuclear, nos va a matar a todos a cagar, pero es igual, aquí nadie lo nota, aquí nadie lo nota, aquí nadie lo nota. No es la primera vez que nos dirigimos a usted, llevamos años introduciendo productos de este tipo en el mercado, y no es la primera vez que usted te ha tragado, que usted te ha tragado, que usted te ha tragado, que usted te ha tragado. La guitarra ya no suena, tengo grietas en los dedos, se han roto todas las teclas, y se brindan las bachetas. La guitarra ya no suena, 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 no suena. Se ha saltado la última encuesta, y ha perdido todas sus jugadas. Esto es una ruina total Esto es una ruina total Esto es una ruina total Esto es una ruina total, total, total No nos quieren pagar Me han tirado dos tomates Tienen todos mala cara La gente no señala por la calle El equipo hecha chispa Se murieron los fusibles Asaltaron los de la cuerda Y salimos pagar Esto es una ruina total Esto es una ruina total Esto es una ruina total Y esto es una ruina total, total, total Y esto es una ruina total La guitarra ya no suena, tengo grietas en los dedos Se han roto todas las teclas y se brindan las balletas El cantante tiene angina, se acabaron las cervezas Yo he perdido la última piedra y salí por patas Esto es una ruina total Esto es una ruina total Esto es una ruina total Esto es una ruina total, total, total Todos los días me pasa igual, subo a casa andando mal Cuando me encuentro, dando vueltas, y es que creo que voy a morir Esto no puede ser, esto no puede ser Todos los días de mambo, y es que no puede ser Por la mañana tengo resaca, y de la cama nadie me saca Por la mañana tengo resaca, y de la cama nadie me saca Y sé por su forma en la realidad, siento el típico que mira Y comiendo vomitan, y es que creo que voy a morir Esto no puede ser, esto no puede ser Todos los días de mambo, esto no puede ser Por la mañana tengo resaca, y de la cama nadie me saca Por la mañana tengo resaca, y de la cama nadie me saca Y es que no puede ser Y es que no puede ser Y es que no puede ser Todos los días de mambo Y es que no puede ser Locura general Nadie controla ya La gente sin cesar Comienza a pelear Ya se acerca, ya se acerca, ya se acerca la locura general Ya se acerca, ya se acerca, ya se acerca la locura general Locura general Locura general Locura general Aviones destructores Bombardeando están La gente lo celebra Con borros y champán Ya se acerca, ya se acerca, ya se acerca la locura general Te acerca, ya se acerca, ya se acerca la locura general Locura general Locura general Locura general Cuando enchufo el televisor Y veo las chorradas que dan Música Intento acercarme a él Intento acercarme a él Pero no lo puedo apagar Me da calambre 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 Cuando enchufo la lavadora Y conecto el centrifugado Y me quiero poner a tocar Y me quiero poner a tocar Y me quiero poner a tocar Apoyo sobre ya los dedos Pero no lo puedo acesorar Me da calambre Me da calambre Me da calambre Me da calambre Yo soy huge No me da cal advise Marce 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 Buenas Enveje Deja de mirarme con tu cara de demente Deja de pollarme con mi rollo y tengo mi dente Tienes que mirarme con tu cara de demente Tienes que apoyarme con mi rollo y de mi mente No puedo más, no puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más, no puedo más Más, 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 más No puedo más Sé que vas de lista, no me engañas tu sonrisa Cambia de modista, que ya te tenemos lista Sé que vas de lista, no me engañas tu sonrisa Cambia de modista, que ya te tenemos lista No puedo más, no puedo más No puedo más, no puedo más, no puedo más. ¡Más, más, 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 más! ¡No puedo más! ¡Más, más, 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 más! ¡No puedo más! Deja de mirarme con tu cara de demente, deja de apoyarme con mi rollo intermitente, ya que vas de lista no me engañas tu sonrisa, cambia de modista que ya te tengo el guisa. ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡No puedo más! ¡Más, más, 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 más! ¡No puedo más! ¡Me tienes hasta el gorro! ¡Ley! Me persiguen, me persiguen, todo el día detrás de mí, a todas las horas detrás de mí, ¡En mi casa me vigilan y en el curvo me despiden! ¡No! ¡No sé por qué! ¡No, no, no! ¡No sé por qué! ¡No, no, no! ¡No sé por qué! ¡No, no, no! ¡No sé por qué! En mi casa, en el bar, en la cama no me dejan ni dormir, en la tele, por teléfono, ni en la sopa me dejan comer. ¡No! ¡No sé por qué! ¡No, no, no! ¡No sé por qué! ¡No, no, no! ¡No sé por qué! ¡No, no, no! ¡No sé por qué! Son muy alto, y muy guapos, con bigotes, con ch toolingra, con en pensa y non, son pestañas, son maderos, son labrador. ¡No, no! ¡No sé por qué! ¡No, no, 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 no! ¡No sé por qué! El tendido está lleno, pasodobles en la plaza El diestro que ya saluda, la fiesta va a comenzar Corre sangre por la arena y el toro hay tirado Con la espada en el cuello, banderillas a los lados Y un torero sin con nada, que se muera el cordobés La virgen de los remedios y el Cristo también La faena ha terminado, el torero en volanza La ficción lo aclava, todo el mundo grita ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! ¡Olé, olé, olé! Y un torero sin con nada, que se muera el cordobés La virgen de los remedios y el Cristo también Y un torero sin con nada, que se muera el cordobés La virgen de los remedios y el Cristo también Se ha metido en mi casa y se ha llevado hasta las tachas Me ha sumergido en mi bañera, me han registrado la nevera No me gusta su presencia ¡Que se vaya, que se vaya! No me gusta su presencia ¡Que se vaya, que se vaya! No me gusta su presencia ¡Que se vaya, que se vaya! Han tomado todos mis barrios Han situado en los extra radios Han traído miles de perros Han traído cientos de efectos No me gusta su presencia ¡Que se vaya, que se vaya! No me gusta su presencia ¡Que se vaya, que se vaya! No me gusta su presencia ¡Que se vaya, que se vaya! Algunos han interrogado, otros cuantos se los han llevado A mi me ha pedido el DDI, les he dicho que está por ahí No me gusta su presencia, que se vaya, que se vaya No me gusta su presencia, que se vaya, que se vaya No me gusta su presencia, que se vaya, que se vaya Corren radas por el balcón, aquí no vive nadie Hay propaganda acumulada, desde hace meses en el buco Hemos tomado la de afición, de ocupar la casa nuestro a poco Hemos tomado una de afición, la percaza vuelve a desalojo Somos Squatter, Somos Squatter, Somos Squatter Somos Squatter Los esquilos nos quisieron echar, una denuncia a un señor Aquí llegan las fotos, de una casa vacía Nos echó la policía, pero por la noche vivos Los esquilos, la danza del balcón, aquí no vive nadie Somos a Squatter 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 Somos a Squater Somos a Squater Cuando es de noche mis zapatos Sueñan con tus zapatos Y yo pienso en tu piel Blanca de cigarrillo Sueño con mi calle suelto Todo el semáforo queda junto a mi calle Sueño con tus calvos pechos Y en tus largos cabellos negros Ven, bailaremos al compás De mi marcapasos Ven, bailaremos orgullados Bajo el dragón de la industria pesada Todos los ciegos de la ciudad Locos, frenéticos Te buscan por las calles Tus ojos aman tus ojos Te arrancarán los ojos Cuando es de noche mis zapatos Sueñan con tus zapatos Y yo pienso en tu piel Blanca de cigarrillo Sueño con tu calle suelto Como el semáforo que hay junto a mi calle Sueño con tus calvos pechos Y en tus largos cabellos negros Ven, bailaremos al compás De mi marcapasos Ven, bailaremos orgullados Bajo el dragón de la industria pesada Bajo el dragón de la industria pesada Llevo, aquí hay gente de todas las llevo Sienta, todo lo que está de bajo Tebra, asombre los sabores, cuerpo Salta, todo lo que está de bajo Todo lo que está de bajo Tebra, estoy en la selva Salto, de un lado para otro Me entorno con la gente, siento Al rima pertenece, no sé que te doy asco Porque aquí hay gente de todas las llevo Tebra, asombre los sabores, cuerpo Todo lo que está de bajo Todo lo que está de bajo Tebra Estoy en la selva Estamos en la selva Estamos en la selva Estoy en la selva Estoy en la selva Estoy en la selva Estamos en la selva Yo no me voy a agobiar Sé que no voy a fallar Será total No nos dará Los periódicos dirán Que el superturbo aumentar Jamás sabrá Mi densidad Voy a volar el tren Voy a volar el tren ¡Castruz a Bilbao! 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 ¡Castruz a Bilbao! Los periódicos dirán que en su perturbado metal jamás sabrán mi identidad Voy a volar el tren de Santurce Bilbao Voy a volar el tren de Santurce Bilbao Pitucaremos en el diez minutos ¿Por qué no salen postres de escorbuto? Te vi cantando por el diopía ¿Por qué no caigas por la galugía? Tu voz molesta, tus sobajos lo aprendan Por leer tu vida, el villano encina Por menos que el suave, no le dolen los sesos ¡Jos Robert! ¿Lo soco en el cabo? ¡Jos Robert! ¿Polígrafo un poeta? ¡Jos Robert! ¿La cartilla un parado? ¡Jos Robert! ¡La pipa secreta para matar a Julio Iglesias para matar a Julio Iglesias para matar a Julio Iglesias! ¿Cómo no tenía para el billete? ¡No se llama ya a mi el patinete! ¡Le esperé a la salida del bingo! ¡Fue su ruina aquel goringo! ¡Jos Robert! He quemado su bandera española Después de rociarla con Coca-Cola ¡He comprado una llave inglesa para matar a Julio Iglesias 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 para matar a Hay mucha gente, ya que soy Es un buen día para vivir Pero no importa, yo estoy aquí Pero no importa, yo estoy aquí Muchas coronas y alguna tú Todos de negro vienen a mí Y yo a la sombra de este ciprés A cuatro metros bajo tus pies Puedes llorar, me da igual Noventa y seis lágrimas Puedes llorar, me da igual Noventa y seis lágrimas Muchos amigos de la niñez Uno se ríe y el próximo es él Hay un vikingo que no sabe qué hacer Si echarme tierra o tirarme un clavel Todos comentan lo bueno que fue Y que la culpa no la tuvo él Y yo a la sombra de este ciprés A cuatro metros bajo tus pies Puedes llorar, me da igual Noventa y seis lágrimas Puedes llorar, me da igual Noventa y seis lágrimas Hay mucha gente verde Hay de nuevo Muchas coronas Hay de nuevo Todos de negro Ahí estás tú Si no me olvidas Tú fuese la primera Voy a echarme tierra Aún recuerdo tus ansias de ayer La última cena Y aquí el café Yo te decía Y tú absorbías Que como sillas Me vas a matar Please nena Contrólate Fue mi violenta Mi muerte también Ahora no importa Ya no me ves A cuatro metros Bajo tus pies Puedes llorar Me da igual Noventa y seis Lágrimas Puedes llorar Me da igual Noventa y seis Lágrimas Yorah 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 Todos los ciegos de la ciudad, locos frenéticos te buscan por las calles Tus ojos aman tus ojos, te arrancarán los ojos Cuando es de noche mis zapatos sueñan con tus zapatos Y yo pienso en tu piel, blanca de cigarrillo Sueño con tu calle esbeldo, como el semáforo que hay junto a mi calle Sueño con tus calvos pechos y en tus largos cabellos negros Ven, bailaremos al compás de mi barca pasos Ven, bailaremos arrullados bajo el fragor de la industria pesada Todos los ciegos de la ciudad, locos frenéticos te buscan por las calles Tus ojos aman tus ojos, te arrancarán los ojos Cuando es de noche mis zapatos sueñan con tus zapatos Y yo pienso en tu piel, blanca de cigarrillo Sueño con tu calle esbeldo, como el semáforo que hay junto a mi calle Sueño con tus calvos pechos y en tus largos cabellos negros Ven, bailaremos al compás de mi barca pasos Ven, bailaremos arrullados bajo el fragor de la industria pesada Then, bailaremos al compás de mi barca pasos Thank you soaring, ho Hello ¡Suscríbete al canal! Y en el váter de mi casa, play surfistas y algún bañista, olas negras en la playa, olas negras en tu casa. Solo un madero es como yo quiero, escuchando a los deltones me gusta más, creéis que es muy fácil arreglar esto, tirar de la cadena y nada más. Un gran muro se levanta, olas negras a mi espalda, me deslizo entre bidones, armarios, condones y algún perro muerto. Olas negras en la playa, olas negras en tu casa. Sobre un madero es como yo quiero, escuchando a los deltones me gusta más. ¿Creéis que es muy fácil arreglar esto, tirar de la cadena y nada más? Un gran muro se levanta, olas negras a mi espalda, me deslizo entre bidones, armarios, condones y algún perro muerto. Un gran muro se levanta, olas negras en tu casa. Un gran muro se levanta, olas negras a mi espalda, me deslizo entre bidones, armarios, condones y algún perro muerto.